¿Qué es la ley 4818? Que nos manden el expediente a labor parlamentaria y lo vamos a tratar al proyecto. Vuelvo a repetir, sacamos despacho en planeamiento, hubo dos despachos, uno por mayoría a favor de que el proyecto sea rechazado y otro por minoría a favor de concretar el acuerdo. Bueno, se perdió la votación en la comisión de origen. De todas maneras, vuelvo a repetir, la 4818 es clara al respecto. A los 15 días o en la sesión siguiente a la audiencia pública, el proyecto debe llegar al recinto. Así que el jueves el proyecto va a estar en el recinto y por lo que veo, por las caras de los legisladores oficialistas, van a perder la votación. Se trató el proyecto, pero en realidad a pedido del oficialismo también, va a quedar en la comisión de asuntos constitucionales para estudiarlo un poco más. Todos los que vinimos hoy acá habíamos estudiado el proyecto. Incluso yo hice un trabajo de comparación entre el proyecto que presentó Doñate y el Poder Ejecutivo. Pero bueno, como a Beretinec no le interesan las PASOS, entonces las PASOS se quedan en comisión. Realmente es una actitud poco democrática porque hay toda una corriente de opinión dentro de todos los partidos políticos. De hecho fueron citados por el Poder Ejecutivo, por el Ministro de Gobierno, dieron su aporte con generosidad, entregaron su tiempo para dar su opinión y bueno, no le conviene a Beretinec las PASOS. Entonces no va a haber PASOS en la provincia de Río Negro. Bueno, se vulnera todo, o sea, acá no se está cumpliendo con la ley. Hay una moción concreta del legislador Doñate, no solamente para que se trate su proyecto en la sesión siguiente, que vendría a ser la del jueves, sino que si venía un proyecto del Poder Ejecutivo también se tratara. Y la preferencia que se votó es una preferencia sin despacho. Bueno, eso tampoco lo respetaron. O sea, hoy aquí no se respetó absolutamente nada de lo que establece la ley ni el reglamento. O sea, quiero reiterar, el gobierno de Beretinec es un gobierno que está permanentemente violando la ley y violando la Constitución, con sus acompañantes, que los tiene acá de protagonistas.